Hola chicas, como están? Bienvenidos a un videito más aquí en mi canal Bueno, pues para los que son nuevos aquí en mi canal me presento, mi nombre es Lulu Vargas y soy consultora natura Y pues bueno chicas, como ya ven yo estoy aquí, miren nada este... Como les quiero decir, como nada este... Toda cómoda pues ya, toda confianzuda, esa es la palabra que quería decir Terminé de bañar, que ya me puse mi pijama y ya estoy aquí media cobijada Pero tengo un videito que quería grabarles desde... ya tiene tiempo y no Nomás no lo hago y son productos que... es una depuración de maquillaje que ya se me venció Y ahorita que me salí de bañar dije, pues bueno, se los grabaré ahorita aquí Toda en confianza ya, media cobijada y todo chicas Y pues bueno, no tengo yo mucho maquillaje Gracias a Dios no tengo ese... ese vicio, como saben pues yo no... Este... No voy pidiendo todos los lanzamientos del ciclo Porque... Pues no, sería demasiado maquillaje y no... tampoco hay que pedir por... Por pedir, ¿verdad chicas? Esto es lo que tengo, lo he hecho aquí en esta bolsita de plástico Pero pues hay varios productos que ya están caducados, sobre todo labiales Y pues ya quiero sacarlos Entonces aquí de esta bolsita vamos a ir sacando los productos Y pues bueno, lo primero que sale por aquí Es este maquillaje En polvo ya tiene... Ya le di fondo Ya tiene un poquito Pero este... Vencé el 7 del 2022 Este todavía funciona Esta cajita se le quebró el brochecito y ya no cierra Pero pues bueno, este sí lo voy a dejar Porque aún este... Estos empaques son muy bonitos Pero se rayan muy fácilmente chicas Si los traes en la bolsa o así se rayan Pero es muy, muy bonito Entonces este polvo compacto sí lo voy a dejar Esta pulpita para manos no sé por qué anda aquí Pero esta también sí, sí jala Este se caduca en enero del 2023 Que de hecho vamos a aplicarnos un poquito Me salí de bañar y no me... Sí me apliqué crema pero... Me puse del aceitito en mi pancita De este para las estrías Para que no... A ver si no me salen estrías Más de las que tengo Y me fui a lavar las manos Entonces las siento como resequillas Y pues bueno chicas Vamos a continuar No sé cuándo quería hacer esta depuración Pero no... Pues no, no me daba el tiempo para grabar Aquí está este labial satinado en óleo Es el único que yo tengo de estos Que salieron en este formato de óleo Pero este creo que todavía jala Este se vence también el 7 del 2022 De este año Por acá tengo este iluminador Es la versión antigua Pero me gusta mucho mi polvo iluminador Este se vence El 9 del 2023 No, pues este sí le queda bastantito Este ya es un producto terminado chicas De hecho ya ni... Lo voy a echar a mis productos terminados También tengo que grabarles un video De productos terminados Que tengo un montón que enseñarles Pura basura También ya A ver si se los grabo en estos días Este se vencía Ay ni alcanzo a ver chicas Pero de todos modos este sí me lo terminé Entonces este lo voy a poner de este lado Que ya es de los productos Bueno, este lo voy a echar a los productos terminados Y este chicas No sé si a ustedes les pasa que estos Que son este serum para Para cejas y pestañas Para que se fortalezcan Para que crezcan un poquito más Se les hace así blanco chicas Este se vence El 6 del 2023 Le falta muchísima Caucidad Pero este ya no me lo pongo en las pestañas Me lo pongo en las cejas Por como se hizo blanco Porque Este que tenía de una franja de premio Este también fue de una franja de premio Vean como está este Súper bonito Transparente Como es Porque Lo que hago es que con un cepillito De estos desechables Me lo aplico aquí Por ejemplo Le Saco así Y me pongo un producto aquí Y de aquí lo voy tomando Para no Para no llenar el peñito este Porque siento que por eso se hace blanco Entonces este lo tengo para las cejas Este Obviamente que jala Si este se vence el 4 del 2024 Porque este lo acabo de abrir Bueno Ya tengo un ratito usándolo Pero si Y este lo tengo acá Porque se hizo como blanco Y me lo pongo en las cejas Para no ponérmelo tan cerquitas del ojo Porque me da cosita Como se hizo como un color Como Blanquecino Pero la solución Si a ustedes les pasa eso La solución es aplicárselos Con un Un cepillito desechable de estos Aquí está un labial de fases Que este se vence Ay chicas Va a ser un problema aquí Para verlas Este se vence el 3 del 2023 También le queda mucha caducidad Es uno de los tonos que más uso Estos labiales intransferibles Son de mis favoritos Y antes usaba mucho rojo Pero creo que dejé de De usar Tonos rojos en los labios Y este se vence el 7 Del 2021 chicas Este de hecho ya está vencido Pero sigue teniendo su olor Bonito como a chocolate Entonces de estos No me voy a deshacer chicas Los voy a dejar Para darles otro usito Y así veo que la fórmula cambia O que huelen mal Pues ya los tiro No quiere decir que les esté recomendando Que ustedes usen productos caducados Pero yo como esta fórmula es mi favorita No No me voy a deshacer de ellos Chicas Por acá está otro Este es mi tono favorito El coral 4M Este vence Este vence el 11 del 2021 Chicas también Vamos a ver Si el 11 del 2021 También está caducado Pero Sigue oliendo bien Como chocolatito De hecho disfruto mucho Ponerme estos Por el olorcito Y lo voy a dejar también Este primer Glow Radiance También ya está vencido Vencía El 3 del 2021 Marzo del 2021 Este creo que nos llegó Por una franja de premio Y yo me lo quedé Pero está Nuevo chicas Totalmente nuevo Y este No, no se crean Si les di Un poquito de uso Este Yo había pensado en dejarlo Pero como para aplicarlo Un poquito a la crema Y ponérmelo en la Ya en la piel O sea no en el rostro Y yo creo que lo voy a dejar Para eso Ya tiene mucho vencido No huele mal tampoco Pero lo voy a dejar Que a lo mejor ni lo uso Porque tampoco no soy De usar mucho cremas Iluminadoras Pero Pues lo voy a dejar Con ese fin Este Hidratante para labios Y áreas resecas De fases Vencía el 7 del 2021 También chicas Pero este Si lo he estado Usando Es que lo tenía extraviado No sabía donde andaba Y el otro día lo encontré Y huele también Igual Bonito Entonces le voy a dar Otro Un poquito de uso A ver A ver que Bueno por aquí Sale un primer De otra marca Ahorita lo tengo Desde Natura Y estoy usando Desde cuando me maquillo Ya ni me maquillo Tan seguido Como antes Esta máscara Vence el 6 Del 2022 Es la que no tiene color Pero como yo la uso Para fijar la ceja Ven Ahí tiene la pomadita De la ceja Pero creo que ya no tiene Entonces esta la voy a mandar A los productos Terminados Por aquí sale Este polvo Compacto También creo que Esta Ya no está En Esta nueva Chicas Polvo mate Claro 24 Vence el 8 Del 2023 Todavía tiene buena vida Entonces este Pues si lo voy a seguir usando Aquí está esta máscara Para pestañas También funciona Porque no hace mucho Que la abrí Vence el 3 Del 2023 Es esta Que es Lavable Y pues es la que La que estoy usando Ahorita Chicas Venía por una franja De premios Y la agarré Para darle uso Este primer Neutralizador De tonos Este Chicas No sé Si está vencido No Porque era De los productos Que trae Como con Un sellito De tinta Aquí La La conducida Y no me gusta Porque lo traes En la bolsa Y se le Se le borró Así que no sé Cuando vence Pero Tampoco huele mal Huele Pues como Como huele En los primers De natura Entonces Este lo voy a dejar Estos lápices Para labios Uy chicas Con estos Tengo Muchísimo tiempo Y no me los puedo acabar Este vence El 4 Del 2022 Llamero Este otro El 6 Del 2022 Este es como Un nude Y este es Como un rojito Estos si los voy a dejar Estos correctores También jalan Es de De los nuevos De De los nuevos De una Mi celular no enfoca Chicas Y estos vencen El 9 Del 2023 Les queda mucho Tengo ahorita Otro Pero no No lo encuentro Chicas Por aquí De andar Pero Ando por ahí Extra bien Este Mencí El 8 Del 2021 También Pero Huelen bien Todavía Entonces Lo voy a seguir Dejando Para usarlo Acá Hasta salió Una de mis Brochas Miren Chicas Estos También Ya todos Yo creo Que están Super Vencidos De los Hidratantes Por eso Dije Ay no Para que Pidieron Tantos Labiales Tonos Hasta Similares Que ni Usa uno Ya no Lo voy a Hacer Y más Ahorita Que estoy Queriendo Ahorrar Menos Este vencí El 8 Del 2021 Pero Este es El tono Miren Chicas Ven como Se está Haciendo Ya como Blanco De aquí Espero Que lo puedan Apreciar Es que De hecho Ya está Blanco Y aquí Abajo Si se ve Rosita Pero de Arriba Se ve Como Blanco Entonces Esto es La fórmula Pues Quiere Decir Que Ya se Se echó A perder Este Ha de ser Como Hongo No se Que Entonces Este Ya lo Voy a Tirar Este Otro Es el Tono Este Era Si Les Dije El Rosé 4 C Que De hecho Este Fue Uno De Los Que Más Usé Casi Casi Me Terminaba Y Este Otro Es El Violeta 6 C Y Vencía El 3 Del 2021 Hace Un Año Este También Miren Chicas Les Hace Como Algo Blanquito Este También Casi Me Lo Terminé Y Me Lo Ponía Solamente Por Las Noche Porque No Me Gustaba Este Tono Moradito En Los Labios Creo Que Este Rosa Y El Violeta Fueron Los Que Más Usé Pero Este Me Lo Ponía Solo Conmigo Este Es El Rouge 8 C Y Vencía El 6 Del 2021 Y Este Vean Chicas Quedó Nuevo Prácticamente Nuevo Y También Ya Está Blanco No Se Si Lo Alcanzan A Ver La Mente Acá Abajo Está Como El Tono Que Era Rojo Y Ya De Arriba Se Hizo Como Blanco Entonces Este También Lo De Eso Si Tenía Varios Por Allí Aquí Están Otros Dos Este Es El Nude 10 Y Este Todavía No Le Pasaba Que Se Pone Blanco Ya Ven Este Pues Bueno Un Poquitito Este Fue También Era Uno De Mis Tanos Favoritos Pero Este Vencía El 7 Del 2021 Yo Lo Voy A Tirar También Para Darle Uso A Estos Que Dejé Que Están También Ya Vencidos Pero No Vuelen Mal Ni La Fórmula Ha Cambiado Ni Nada Este Es El Rojo 4 C Yo Vencía El 8 Del 2021 Y También Este Ya Está Super Blanco Imagino Que Este También Quedó Casi Nuevo De Estos Miren Tenía Cinco Tonos Y Los Voy a Tirar Aquí Está Este Iluminador De Fases Este Era El Oro Gráfico Vence El 3 Del 2021 Este Iluminador No Es Un Iluminador Que Me Ha Gustado Mucho Pero Venía Una Franja De Premio Y Se Me Hice Interesante Y Me Me Lo Quedé Pero No Me Gusto Mucho Acá Sale Otra Brocha Acá Está Un Polvo Compacto Estos Que Les Digo Que Envían De Regalo Yo Los Voy Agarrando Pero Los Sigo Dejando Aquí En Su Cajita Este Es El Castaño 20 Y Vence En Diciembre Del 2023 Este Recuerdo Que Lo Agarré Ay Este Recuerdo Que Lo Agarré Como Para Una Vez Que Se Me Terminó Mi Contorno Como Esto Nomás Oscuro Que Mi Piel Lo Agarré Para Usarlo De Contorno Y Ya No Lo He Volto A Usar Bueno Por Aquí Está Un Producto Para Cejas Que No Es De Natura Aquí Está Este Neutralizador De Espinillas De Fases Que Venció El 5 Del 2021 No También Es Un Producto Que No Este Creo Que Si Lo Si Lo Pedí No Venía Por Franja De Premio Pero No Es Un Producto Que No Volvería A Comprar Este También Lo Voy A Tirar Esta Base Mate Vencía El 7 Del 2021 El Tono Ya Ni Se Le Ve Casi Me La Terminé Pero Si Le Queda Un Poquito De Producto Le Queda Un Poquito De Producto Pues Bueno Total Que Si Tiene Todavía Pero Ya La Voy A Tirar Aquí Están Otros Dos Labialcitos De Fases Estos Creo Todavía Tiene Buena Caucidad Es Que No Veo Chicas Este Vence El 7 Del 2022 Que Son Tonos Que Casi Ni Uso Hasta El Otro Día Me Puse Este Moradito Y Creo Que Si Me Gusto Pero No Los Había Usado Los Tenía También Ahí Nuevos Este Vence El 8 Del 2022 Entonces Esto Lo Vamos A Dejar Todavía Otro Tientito Aquí Está Mi Polvo Translúcido Este Ya va A salir De Revista Chicas No Se Si Pedirme Otro Porque Vean Donde Ya Va Aquí Ya Tengo Muy Poquito Y Este Si Jala Vence El 9 Del 2023 Se Me Gusta Mucho Estos La Vence Los Que Les Digo Que Traían La Calquita Por Acá Y Este Como Que Se Me Golpeó De Aquí Y Vean No Se Si Se Ve Pero Sale Como Vean Donde Se Golpeó Y Este Todavía Huele Bien Y Pues No Tiene Nada De Como De Blanco Ni Nada Y No Se Si Está Vencido Porque La Fecha De Caducidad Este Y Bueno Esa Calquita Que Les Digo Y Esto Lo Voy A Dejar Otro Poquito Por Acá Está Otro Pero De La Línea Pasada Este Es Un Naranjita Me Parece Así También Está Bien Se Ve En Buen Estado También Se Le Por Por Aquí Está Este Corrector Ven Si El 11 El 2021 Y Este Está Casi Nuevo Chicas Miren Y Aprietas Y Luego Sale El Producto Pero Este Pues Ya Este Ya Ni Está En Revista Ya Lo Voy A Tirar Por Aquí Este Otro Labiel De Estos Este Es Un Ton Este También Está Bien Se Ve Bien Este Es Un Ton Vino Como Un Rojo Muy Quemado También Lo Voy A Dejar Mi Máscara De MAC Esta Me Encantaba Pero Ya Se Me Terminó Está Totalmente Seca Y Pues Este Ya Va Para Productos Terminados Ya A Ver Si Les Hago Este Vídeo También Y Estos Lápices Para Ojos Chicas Este Este Es Mi Favorito De Hecho El Que Es Como Pincel Pero La Este Va Ser El 10 Del 2022 Entonces Este Si Jala Por Aquí Deje Uno De Estos Abiertos Chicas Y Se Secó Este Mire Y Era El Que Nos Acabaron De Mandar En Una Franja De Premio En Esta Última Franja De Premio Y Se Me Secó Me Dio Mucho Coraje Lo Trae En Una De Mis Bolsitas Y No Lo Encontra Y No Lo Encontra Y Decía Que Si Son Mi Delineador Y Lo En La Bolsita Está Destapado No Pues Ya Bien seco Pues Bueno Este Ya Lo Voy A Tirar Voy A Poner Productos Terminados Y Este Lápiz Que Era El Blanco De Viva Trae Esta Gomita Difuminadora Pero Este Tampoco Nunca Me Gusto Era La Fórmula Muy Muy Seca Y No Para Los Ojos Es Un Lápiz Muy Brusco Así Que Ya Lo Voy A Tirar Aquí Está Otro Lápiz De Estos De Pincel Este También Si Jala Y Este No Creo Que Este Vencido Tampoco No Chicas Tienen Los Numeritos El 6 Del 2022 También Entonces Esto Lo Voy De Para Darle Uso Que Me Da Triste Es El Otro Que Nuevo Nuevo Se Me Secó Este Labial Recuerdo Que Me Lo Pidió Mi Niña Cuando Yo De Recién Ingresé A Natura Es De Viva Y Venció El 5 Del 2021 Miren Estos Tonos Nunca Lo Usó Yo Lo Usé Para Un Solo Maquillaje Y Nunca Lo Usó Pues Este Ya Lo Voy A Tirar Aquí Está Este Otro Que Venció El 7 Del 2021 Los Intransferibles También Huele Bien Huele Rico Y La Fórmula Sigue Estando Bien Este No Es Un Tono Que Usé Mucho No Siento Que No Me Quedan Tanto Los Morados Pero Lo Voy A Dejar Y Este Es Un Delineador De Fases Y Vence El 11 Del 2022 Este Se Lo Compré A Mi Niña Yo No Lo Uso Este Lo Voy A Dejar Por Aquí Está Este Primer De Clarance Ya Casi Le Doy Fondo No Se Ve Pero Yo Creo Que Nada Más Le Queda El Fondito Este Lo Voy A Dejar No Trae Caducidad Pero Ya Mira Me Están Están Robor Tono Bronce 47 Y Vence El 7 Del 2022 Todavía Le Queda Tiempo De Esto Tengo El Tono Rosa Y El Tono Coral Pero No Se Donde Andan No Andan Aquí En La Bolsita Ya Fue Todo Chicas Tono Queda Un Mazapán Un Mazapán Y Unas Pinzitas Para La Ceja Pero Los Otros Tampoco No Creo Que Estén Vencidos Porque De De Este Creo Que Fue El Primer Que Me Llegó Pro Franja De Premi No Está Vencido Los Otros Me Fueron Llegando Después Entonces No Creo Que Estén Vencidos Tampoco Y Esta Base Serum Nude Mi Es De Estas De Goterito Esto También Se Me Venció Chicas Esta Ya No Me Lo Voy A Poner Porque Aparte Ahorita Ni Base De Maquillaje Estoy Usando Estoy Solamente Poniéndome Mi Protector De Cronos En El Tono Claro Medio Y Esta Vencía El 10 Del 2021 Entonces Pues Ya Chicas Esto Sería Todo Por El Videito De Hoy Y Esto Es Lo Que Voy A Tirar Pues Bueno No Fueron Muchos Pero También Hay que Hacerles Este Videito De Depuración De Maquillaje Este Y Por Aquí Tenemos Lo Que Nos Vamos A Quedar Lo Que Nos Quedamos Calucados Solamente Fueron Estos Labiales Pero Les Digo Todavía No No Huelen Mal Ni Ni La Fórmula Cambiado Entonces Pues Los voy A Seguir Dando Uso Hasta Que Yo Vea Que La Fórmula Ya No No Ojalá Que Huelen Mal Pues Ya Me Deshago De Ellos Pues Bueno Chicas Sería Todo Por Mi Depuración De Maquillaje Y Pues Bueno Cuéntenme Ustedes Que Hacen Con Sus Labiales Que Ya Están Vencidos No No Si Lo Sigan Usando O No Les Digo Que No Es Algo Que Yo Les Recomiendo Pero Yo Lulu Vargas Pues Si Voy a Usar Estos Que Ya Están Vencidos Este Pues De 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 Estos Y Estos Lo Más Seguro Es Que Ya Estén Vencidos Pero Les Digo Que Estos Si No Se La Fecha Porque No Traían En Una Calquita Y Se Cayó Y No Supe Pero Todavía Están En Buen Estado Los Que Si Estaban En Mal Estado Eran Los Hidratantes Y Pues Las Bases Tampoco Ya No Las Voy A Usar Y Sería Todo Chicas Nos Vemos En Un Próximo Videito También En Estos Díaz Les Voy A Subir Mis Productos Terminados Ya Para Tirarlos Ya Aquí Estoy Viendo La Bolsa Donde Los Tengo Ya Para Tirarlos No Tener Ahí Este Basura Acumulada Este Pues Bueno Chicas Que Pase Linda Noche Y Nos Vemos En Otro Videito Adiós